Nos ha parecido muy interesante el curso ya que nos enseñan sobre la tecnología en la sociedad y cómo debemos utilizarlo y nosotras como mujeres debemos de alzar la voz para tener un mejor futuro y demostrar que las mujeres estamos igualmente en el mundo. También invita a las otras chicas para que vengas y aprendas más. O sea, te abre la imaginación, te permite encaminarte en eso de la informática y obviamente te ayuda a explicarlo, a enfocarte en un futuro más informático.